Estamos con Mabel Sepúlveda, jefa del área de enfermería. ¿Cómo se sintieron con lo que sucedió en el Centro de Salud del Barrio Aeroparque? Bueno, buenos días. Principalmente muy preocupados y muy solidarizados con la enfermera que le tocó vivir esta situación de violencia, si bien fue verbal porque no llegó a ser física, pero muy conmovido de la manera en que fue amenazada, la manera que ella manifiesta que la maltrataron y preocupados con el tema de cómo vamos a seguir en esta situación. Si bien provisoriamente se decidió cerrar el centro para ver qué vamos a seguir durante la semana y qué vamos a realizar, seguramente se va a reunir el equipo para decidir y para poder cerrar bien la situación y que todo el mundo se sienta contenido en ese Centro de Salud Máximo, sabiendo lo que sucedió años anteriores con el fallecimiento del doctor Manuel Farías. ¿Qué significa hoy trabajar en salud pública? En realidad podés hacer muy amplio el abanico. Significa brindar cuidados de salud hacia la comunidad, que es lo que básicamente hacemos todos los agentes de salud. El tema es que, bueno, por ahí estamos muy expuestos a estas situaciones o a otras. También pueden haber agresiones físicas que hemos sufrido por el tema del estrés o de cómo la comunidad se siente hoy. Si bien estamos en una situación económicamente difícil, también tiene que ver mucho que hacemos hincapié nosotros los valores y la educación que tiene cada uno desde la casa para saber que nosotros realmente estamos para ayudar. Esa es nuestra principal vocación. ¿Se sintieron amenazados de muerte? Sí, la enfermera que radicó la denuncia, sí, porque fueron textuales las palabras las cuales ella hizo la denuncia primero en la comisaría del Pampa. Sí, expresamente ella se sintió amenazada de muerte con toda la amenaza que surgió por parte del paciente que ella atendió. Gracias.